Hola chicos, soy Lena de Island. Bueno, hoy les voy a mostrar algo de terror... No tan cerca, de terror... No tan cerca, dije. De terror... Como mi ojo. ¡Oh, es enorme! Bueno, aquí se los vamos a mostrar. Por favor, Lara, cubre la cámara con la mano. Con la mano, he dicho. Tienen que linda manito, y tengo dos pilas en 3D. Lara, he dicho que cubras la cámara, no te juegas. ¡Oh, qué pilas hermosas! ¿Alguno de ustedes vio Avatar? ¡Ay, sí! ¡Iluminante! ¡Marca el sillón! ¡Son las calaveras! ¡Hueve! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes un castor? ¡Sí, soy el castor más ridícula del mundo! ¡Wuah! ¡Soy el castor bailarín! ¡Soy muy cursi! ¿A ver el otro? ¡Vean la rata aplastada! ¡Para que está muy bien! ¡Tiene mucho zoom! ¡La más bebé! ¡Este es un perro! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! Que ahora está en el cielo Hoy les voy a contar una historia de terror Pero por favor, Lara, no te dejes Había una vez una castilla En un castillo Con trampas No sé qué es el sol Bueno Y ahí Le cortaron la cabeza Y Cuando le cortaron la cabeza Dijo Bueno, ahora te cortas Mantequilla con maní ¿Mantequilla con maní? Claro Y empezó con... A ver, tu ojo Y después... Y después... Después... ¿Qué? Reviví Y... ¿Este fue todo? ¡Aaah! No, porque ahora viene el cerro mágico ¡Ah, el cerro mágico! ¡Mágico! ¡Mágico! Si quieres luz Entra en Ailena.com Te dirijos todo Para hacer una fiesta En nuestra casa Es lo mejor Con gatos pequeños Chanchitos lucesivos Muchos libros Un trofeo Ahí, en las wikipedias Ah, ahí ¿Las wikipedias? ¡Ay, sí! ¡Mírame! ¿Cómo puedo? Para mí A tu barrio ¿Cómo te acordaste el solar? También tenemos un boliboma Da mucho miedo ¡Aaah! ¡Moriboma! ¿Qué hora dimos? Tengo un trozo de baile Y se lo voy a partir en la cabeza ¡Ay, sigue bailando! ¡Aaah! ¿Puede ser que un caballo Sigue color blanco? ¡Mirá! Sí, el caballo de San Martín Era blanco ¡No hace ruido! ¡Mano caballo! Hoy en Ailena Tenemos la exclusiva cámara Con zoom ¡Ay! Con zoom No como la otra Sí, porque la otra Era pésima 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 Lena ¿Quieres que este se olvide Lena más Largo de todos? No Además que Valentina También Miren estas fotos Son tan ¿Por qué escuchen? Esta es Esta es Jackie ¿Y es Jackie? Esta es mi esposa ¡Ay, Lena! ¡Ay! ¡Qué malo eres! Pues tú eres la esposa ¿Ves? No, esa soy yo Mira, yo sé dónde estoy No me lo digas Bueno Entonces voy a mirar otra cosa La estufa Y ven que linda estufa Es antigua ¿Por qué hace frío ahora? Es mi padre Bueno Ahora vamos a presentar ¡Alu! La novia de mi padre Hola No la tapes ¡Fuera, papi! Ya Ya Bueno, eso es todo ¡No! Apreta el botón Primero decí Ahora voy a cortar Ahora voy a cortar ¡No! ¡Tenés que decir no! Ahora voy a cortar ¡No! ¡No! ¡Gracias!